Cuéntale a la cámara lo que no vas a hacer, amor mío. Lo que no voy a hacer es subir a aquella cuesta. Luego para los monos hay que subir otra vez. Escucha, mira a la cámara. A esto me somete a diario. A ver ahí. Ay dios mío. El mismo de antes, ha quitado la funda. Ahora aparecen los tironosaurios raros. Mira, os voy a enseñar uno. No, tú que eres uno. Es que no me sale el animal. Sí, sí. Tengo cansado para hacer el tironosaurio. No eres tironosaurio, eso es otra cosa. Ay, ay. Sí, es un rex, mancha corta. Ah, ese es el rex. Ah, vale. Es que no me salen las especies todavía. Ay dios mío. No puedo ser año y medio. Pues eso, haga chavalaba. Hasta ahora.